Sí, en el anterior ampliado nacional, cada federación, confederación central obrera ha presentado su pliego petitorio. Esto se ha discutido en ampliado nacional, efectivamente de forma orgánica. Se ha presentado el pliego petitorio a través de nuestra central boliviana al gobierno nacional y para este efecto se está convocando para el día de mañana a participar o a acreditar dos delegados por sectores para integrar las diferentes comisiones, Comisión Económica, Comisión Social, Comisión Política y Normas Legales, Comisión Productiva y las diferentes subcomisiones. Para conformar estas comisiones, el día de mañana tienen que estar presentes, acreditados todos nuestros delegados que nos van a representar a las nueve centrales obreras departamentales, centrales obreras, perdón, federaciones y confederaciones de todo el país. Estas son las comisiones que se van a instalar el día de mañana y las comisiones especialmente en el tema del pliego petitorio y del aumento salarial será la Comisión Económica la que tenga que entrar de llano en esta negociación. ¿Se está llevando alguna propuesta de la Corte de Santa Cruz sobre el aumento salarial? ¿Cuánto sería el porcentaje? No, esto ya pasa a una segunda etapa. La primera etapa sí, hemos presentado nuestro pliego petitorio, pero de eso ya se ha elaborado un solo pliego petitorio a nivel nacional a la cabeza de la centralera boliviana. Y todos conocemos ya que la solicitud o el petitorio de incremento salarial es de un 10% al mínimo nacional y de un 10% al básico. Entonces, ese es el punto de partida, esa es la base de negociación y sobre esta base tendrán que enmarcarse en la negociación la Comisión Económica en este caso. Gracias.